Fabricio Copano en Teatro Cariola. Enero 2024, RIF Chile presenta al triunfador del Festival de Viña 2023, Fabricio Copano, con su nuevo show en Santiago. Fabricio Copano es actor y guionista del exitoso programa de comedia. Chileno y Cuot, el club de la comedia y cuot, donde debutó en 2009 y cosechó éxitos en ese show hasta 2014. Desde su salida luego del exitoso paso por este. Programa se centró en su carrera como comediante, la cual rápidamente comenzó crecer internacionalmente. Copano también dirigió su propio programa nocturno y cuot, el late de Copano y cuot, y fue uno de los presentadores de y cuot, La culpa es de Colón y cuot, producido por Comedy Central Latin América, un supergrupo de comedia con los cinco mejores comediantes de cinco países de Latinoamérica. Además ha sido presentador de algunos podcasts a nivel nacional e internacional. En 2017 debutó en el Festival de Viña del Mar con un rotundo éxito. Su paso por la quinta le valió ganarse un espacio a nivel latinoamericano, firmando ese mismo año un contrato con la plataforma Netflix para la exhibición de una de sus rutinas. Está radicado en EEUU, hace más de cinco años, y en una nueva versión del festival más importante de Latinoamérica volvió a triunfar en este, durante todo el 2023, y este verano regresa con su nueva rutina, en donde nos cuenta anécdotas de su paso por el Festival de Viña 2023, su visita al Rey de Países Bajos como llego a Enguay y su nueva vida como padre. Este sábado, 20 de enero llegará al Teatro Cariola en Santiago para hacer reír hasta más no poder, desde las 20 horas. Las entradas ya están a la Venta en Ticket Plus, CL Conoce toda la información sobre este evento en las redes sociales de RIF Chile Instagram, arroba RIF Chile Facebook, RIF Chile Youtube, RIF Chile Twitter, arroba RIF guión bajo Chile TikTok, arroba RIF Chile Página web, ttps2.s barra barra RIF Chile punto CL barra